Música Muy buenas a todos chicos, estamos en un nuevo vídeo y bueno, esta vez quería hacer un pedido al club Nintendo ya he reunido los puntos que necesito y bueno pues que mejor forma de pedidlo que con vosotros como hice con la figurita de Pikmin 3 que está por ahí entonces bueno, vamos a irnos al catálogo de estrellas ahí está cargando y bueno, lo que quiero pedir es este estuche de tarjetas de juegos del club Nintendo los llaveros no creo que los pille ya me pilla demasiado entonces bueno, os voy a leer la descripción que la pone por aquí a ver llévate tus juegos para la consola portátil donde quiera que vayas con capacidad de estas 18 tarjetas de juego de Nintendo 3DS y Nintendo DS este práctico estuche viene con 3 carátulas reversibles Mario y sus míticos Power Apps Mario y amigos y Buu Bill Bala elige tu favorito medidas aproximadas 13,5 por 12,5 por un centímetro por un uno y medio un centímetro y medio o sea que sería más o menos un estuche así por este grosor, más o menos, yo creo así que bueno, vamos a ver ese es el precio vale 12,50 lo voy a añadir a la cesta y vamos a pillarlo voy a ocultaros un momento esto porque tengo que meter mis datos y bueno después de este vídeo seguramente haga otro que no irá en mi canal irá en el canal de Force que bueno, desde aquí le quiero dar las gracias porque bueno se está volcando bastante con mi canal y no solo con mi canal sino con otros canales como es por ejemplo el caso de el Duo Gamer HD gente bueno no es por nada pero tenemos pocos suscriptores las cosas como son tenemos ciento y pico no es algo que me preocupe mucho porque la verdad antes de este canal tuve otro canal general y tuve 15 suscriptores durante cuatro meses creo que fue hasta que el canal le dije paso y bueno ahora mismo estamos a día ¿qué día estamos? bueno mira se me ha gustado el aire el Duo Gamer si entonces hablo de él bueno estamos a domingo 11 11 11 bueno pues los tres meses los hago en dos días el día 13 hago tres meses en YouTube con este canal y tengo 155 suscriptores tampoco es tampoco son pocos o sea es una cantidad que bueno no está nada mal estoy chocando tarjetas de Nintendo voy a poner la dirección esto sí que lo tengo que ocultar voy a rellenar esto y bueno ¿para qué necesito un estuche tan grande con 18 esto? básicamente porque voy a comprar bastantes juegos voy a comprar muchos juegos a lo largo de la de lo que dure 3DS es una forma muy 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 ordenada de llevar tus juegos y es por ello que que voy a pillarlo vamos a poner mi municipio esto sí lo puedo decir no torres de la albanera el código postal del 18 8 13 orgulloso de ser torresano aunque bueno la gente de mi pueblo no es muy de mi agrado no me gusta para nada de hecho a ver entonces bueno este es el resumen estuche para tarjetas no lo estáis viendo porque pone dirección datos personales el correo este pedido está superando términos y condiciones proceder al pago ahora ahí sale la mujercilla con el set de figuras gracias por tu pedido se ha procesado correctamente estuche de tarjetas de juego del club nintendo la entrega puede demorarse hasta 4 semanas 4 semanas el otro me llegó en 2 semanas en 15 días más o menos con lo cual bueno preveo que esté aquí antes de que me vaya de vacaciones a lo mejor incluso me voy de vacaciones y no me ha llegado o sea que a lo mejor incluso la idea que creo que en ese caso bueno correo se quedará con el estuche hasta hasta no o bueno a lo mejor lo devuelve pero bueno no sé espero que cuando llegue esté aquí yo me voy bueno ya de paso os lo comento os lo voy comentando yo me voy del 2 al 8 de septiembre bueno he elegido septiembre más que nada pues porque aparte de que está más barato las cosas justo en esa primera semana pues pues bueno es una forma de descansar con un tiempo que a mí me gusta que es que no haga ni calor ni frío o sea para mí el clima perfecto es el estar bueno a una temperatura más o menos de 22 grados yo con 22 grados soy feliz cuando hace frío soy muy frío Leo y cuando hace calor me aso o sea no aguanto el calor y dentro de esas dos estaciones prefiero el frío al calor o sea bueno dentro de esas dos temperaturas dentro de esas dos entonces bueno del 2 al 8 me voy de vacaciones probablemente muy probablemente deje algún vídeo preparado si no es para cada día es para un día sí y un día no lo dejaré programado para que automáticamente salga para que tampoco os olvidéis mucho del canal y bueno he ahí el pedido no lo voy a publicar en Facebook creo que se podía publicar en Twitter pero bueno y ya está nada nos vemos en el siguiente vídeo un saludito y hasta luego un saludo un saludo y ya está un saludo Gracias.